Música ¡Huevo! 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 ¡Mi ropa! Uy, ¿eres una...? ¿Quién te dijo que servías perder un show? Porque tú lo que eres es una falsa. ¿Una falsa? Sí, pana, eres una mentirosa. Y disfrutas burlándote de los demás. ¿Y tú cómo dices eso? Porque yo mismo te vi, Cheryl. ¿O tú pensaste que yo nunca me iba a enterar de que... que... que Aran y tú son novios? Claudia, créeme que fue súper especial. Y más viniendo de ti. ¿Qué está pasando aquí? Mi regalo para ti es... un video. ¿Un video? ¡Te la comiste, mi flaca! Hola, Aran. Este video que te regalo se titula como tú. Aran, el gran farsán. Porque sí, todos saben que eres un farsante, que le echas los perros a todas, que estás empatado con Cheryl y conmigo al mismo tiempo, creyendo que nadie lo sabía. Pero no, papito, todos lo sabían, especialmente yo. Querido mío, terminamos. Bueno, Aran, este fue mi regalo para ti. Espero que te guste. ¡Feliz cumpleaños! Gracias a Dios. ¿Aló? Hola, Cheryl. Es tu Vanna. Sé que tú y yo no hemos tratado mucho. Pero necesito hablar contigo algo muy importante. Tomé una decisión. Y renuncio. ¡Me voy de la radio! ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Bueno, es que te quería agradecer lo caballero que fuiste ayer conmigo. No, vale, Rosemary. Eso no fue nada. Más bien gracias a ti que me abriste los ojos. Y tú a mí. Bueno, también quería que supieras que anoche terminé con Aran. Igual que tú con Cheryl, ¿no? Porque me imagino que terminaste con ella. Sí. Yo terminé con Cheryl. Para siempre. Hola, al fin nos dejaron saludar a nosotros. Sí, es verdad. A cuenta de que vivo en Valencia, me tienen olvidada. Bueno, pero ya llegaste a Caracas. Ay, sí, qué bueno. Y casi que llegué para presentar este capítulo. ¿Y te aprendiste el nombre? Claro. Se llama... Se llama... ¿Cómo es que se llama? Mira, Kelly, se llama... No te equivoques. ¿Eso es conmigo? Yo creo que sí. Mira, mejor, Kelly, ponte las pilas. Ay, mijo, las tengo más que puestas. Y te lo voy a demostrar cuando comience esta parte de Somos tú y yo. ¿Tú crees que seamos tú y yo? ¿Por qué no? Podemos ser tú y yo. Claro, ¿por qué no? Somos tú y yo. Somos tú y yo. Hasta el final. Nada y nadie nos separará. Somos tú y yo. Hasta el final. Y el tiempo nunca nos cambiará. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Siempre tú y yo. Siempre tú y yo. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Siempre los dos. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Siempre los dos. Siempre tú y yo. Somos tú y yo.